¡Ja, Gómez! Si tú no me quieres y ya no me amas Entonces ¿por qué no me dejas en paz? Quédate con ella y vete con ella Aléjate de mi vida Continuamos aquí en tu programa Tuquilla Perú Orgullosamente como tú Estamos pues ya en el gran especial De nuestro rico Sasa Santiago Y estamos pues nada más y nada menos Que con nuestra única y verdadera Reina del Santiago Como es Angélica Gómez ¡Que vengan las palmas por favor! Bienvenida mamita linda Después de un mes de gira Nuevamente en tu querido Perú Gracias a Tuquilla Perú Por esa invitación con mucho cariño Les saluda Angélica Gómez Para toda la gente linda del norte, centro y sur Que gusta de nuestra música Vamos en la temporada de Santiago Venimos a cantarle con mucho cariño Por supuesto Y qué primicia nos has traído el día de hoy Bueno, tenemos tantas primicias Pero dejando en consideración de cada uno de ustedes amigos Viene esta primicia que dice ¡Vete con ella! Vamos con este lindo tema que dice ¡Vete pero vete con ella! ¡Adelante orquesta! ¡Alejate de mi vida para siempre! Si tú no me quieres y ya no me amas Entonces ¿por qué no me dejas de paz? Quédate con ella y vete con ella ¡Alejate de mi vida para siempre! Tú muy bien lo sabes, conmigo nadie juega Porque con tu vida me puedes pagar Tan como te quise, ahora te desprecio Mejor será que te vayas para siempre Tú muy bien lo sabes, conmigo nadie juega Porque con tu vida me puedes pagar Tan como te quise, ahora te desprecio Mejor será que te vayas para siempre Si tú no me quieres y ya no me amas Entonces ¿por qué no me dejas de paz? Quédate con ella y vete con ella Alejate de mi vida para siempre Tú muy bien lo sabes, conmigo nadie juega Porque con tu vida me puedes pagar Tan como te quise, ahora te desprecio Mejor será que te vayas para siempre Tú muy bien lo sabes, conmigo nadie juega Porque con tu vida me puedes pagar Tan como te quise, ahora te desprecio Mejor será que te vayas para siempre ¡Alejate de mi vida para siempre! Alex Corras y esposa Xenaida Rodríguez, residentes en Argentina Celestino de la Cruz y esposa Marisol Tomás, Guaruchirí y Zapayanga unidos por el amor Fidel Flores y esposa Mercedes Arias por Transportes Flores Márchate, lárgate con tus aventuras Vete de mi lado y ya no vuelvas jamás Márchate, lárgate, ya no quiero verte Porque nadie se burla de mi corazón Márchate, lárgate con tus aventuras Vete de mi lado y ya no vuelvas jamás Márchate, lárgate, ya no quiero verte Porque nadie se burla de mi corazón Jorge Taife y esposa Celia Mesa Como vaya Natalia Y Jorge Luis Taife Mesa Carlos Ibai, esposa Lidia Taife Qué lindo tema musical que se ven a las palmas, por favor Para este lindo tema que dice Vete con ella Mami, coméntame un poquito de este tema Porque yo sé que varias que estamos aquí presentes Cantamos este lindo Santiago Así es, con mucho cariño Pues especialmente para aquellos varones Que siempre amenazan Me voy, me voy, me voy Y nunca se van Pero, ¿por qué no se van, verdad? Porque saben lo que tienen, pues Ah, por supuesto Porque nosotras las huancainas somos Al que se va se le despide Y al que viene se le recibe ¿Sí o no? Así es, con mucho cariño Dejamos en consideración De cada uno de ustedes, amigos Esta hermosa primicia De tu amiga Angélica Gómez Ahí está, Angélica Gómez Nuestra única y verdadera Reina del Santiago Está de aniversario Una cordial invitación a todo tu público Así es, Dulita Quedan invitados todos nuestros amigos De diferentes partes De nuestro querido Perú Este miércoles 24 de julio Los espero, pues En la ciudad incontrastable Huancayo En el complejo Molino Frente al metro en Chilca Ahí está un hermoso local gigante Cómodo Tenemos 18 orquestas Y disputándonos la tinga de oro Pues Flor y Aullinita Angélica Gómez Llega Lizy de Villanueva Flor de Guamanmarca Rocío del Centro Giovanna Vargas Llega también Edith Maita Y todos nuestros artistas Que están programados Con mucho cariño Para este miércoles 24 de julio Pues en el complejo Molino de Chilca Que lindo Y también habrá grandes orquestas Que orquestas nos estarán acompañando En este día Llega los eternos y consagrados Guapos del Centro Los únicos embajadores guapos De América La nueva Internacional Perú Internacional Nueva Sociedad Huancayo Juventud Amables de Huancayo Real Selección de América Todas las orquestas Son 18 orquestas Que nos estarán acompañando En estos 26 años Miércoles 24 de julio En el complejo Molino de Chilca Frente al Metro Ahí los espera Angélica Gómez Y ahí también Los estaremos esperando Pues Tuquilla Perú Está transmitiendo Este día En vivo y en directo Todos los que A contestar Es del gran aniversario Así es La transmisión En vivo y en directo Pues será A cargo de Tuquilla Perú Que se traslada Todo el equipo De producción A Huancayo Al complejo Molino de Chilca Con Angélica Gómez Gracias Tuquilla Perú Gracias a ti también Mami Gracias por esa consideración Por ese cariño Y felicitarte Por todos tus logros Que estás teniendo En el mundo artístico ¿Qué tema ahora Nos vas a presentar? O Ahora Cómo Lloras Guau Vamos con este lindo tema Que dice Ahora Cómo Lloras Así es Aquí está la única Y verdadera reina Del Santiago No te equivoques Angélica Angélica Gómez ¿Cuántas veces yo te dije No juegues conmigo? Muchas veces yo te dije Muchas veces yo te dije Que no lo hagas Aguanta Gómez Bienvenidos Agüenza Te66 Cuantas veces yo te dije no juegues conmigo Muchas veces yo te dije que no lo hagas Pero sin embargo jugaste conmigo Te burlaste de mi amor como si nada Ahora como lloras, ahora como sufres Recordando el cariño que yo te di Ya eres demasiado, demasiado tante Para perdonarte todos tus errores Ahora como lloras, ahora como sufres Recordando cada beso que yo te di Ya eres demasiado, demasiado tante Para perdonarte todos tus engaños Croquia Orellana y esposa Vilma Cristóbal, Si o no Magalio Orellana y la pequeña Crisia En Guayas Donca Will Brodo de Wincopa y esposa Natalia Espinosa Y el pequeño Juan Manuel de Wincopa Espinosa Así me cuesta la vida, voy a olvidarte Porque perdonarte, eso no podría Si por todo, si por debil tú me has perdido Ahora llora, ahora sufra por tu gato Así me cuesta la vida, voy a olvidarte Porque perdonarte, eso no podría Si por todo, si por debil tú me has perdido Ahora llora, ahora sufra tus errores Patricia Dávila Guavarí Wilder Mendoza y esposa Judith Porta Juan Luis Abaniego y esposa Susy Mendoza En Argentina Gracias por ver el video Gracias por ver el video.